De la comedia, de la vida, soy actor Con risas trato de ocultar un gran dolor Un mal cariño destrozó mi vida Por eso vivo entregado a la bebida Soy el bohemio que le canta al amor Todos me buscan porque soy un trovador Con mi guitarra doy consuelo a mi dolor Aunque por dentro se me parta el corazón Como un payaso que brinda su alegría Pinto mi cara con mi sonrisa fingida Y en cada copla se me va un poco de vida Y a cambio de eso me pagan todavía Y esas monedas ardientes como fuego Son mi vergüenza y las cambio por veneno Licor barato que me nubla la mente Es mi destino y lo sigo hasta la muerte En este triste carnaval del mundo Todos llevamos eternamente una máscara El pobre quiere parecer dichoso Y el rico, el rico trata de ocultar sus lágrimas Más en la noche cuando el acto cesa Y la cortina del silencio baja Al quitarnos la máscara el espejo muestra La triste desnudez del alma ¿Qué somos en la vida? Pobres actores Pobres actores del eterno drama Que sin quererlo venimos a la escena Y sin quererlo llegamos a la fuerza ¿Amar? Amar fue mi papel en la comedia Y el amor me brindó las mejores ganas Más aquella mujer a la que tanto amaba Me ha destrozado sin piedad el alma Más tengo que seguir en la comedia Y alegrar a la gente con mis lágrimas Ríe payaso Aunque se te desgarre el alma Ríe payaso Aunque se te desgarre el alma Ríe payaso Ríe Ríe payaso Ríe payaso